El avijato en el país poco a poco se ha venido disminuyendo los casos, sin embargo, los meses de diciembre es donde mayormente se registran, aseveró el productor Salvador Castillo. Lo que quiero decir es que realmente cuando más se afecta es cuando vienen las navidades, como que a veces el que anda metido en la cuestión del avijato anda buscando tener sus navidades y disfrutar de los productores, es cuando más se desarrolla la cuestión del avijato. Y nos golpea porque desarrollar lo que es un animal en nuestra finca significa bastante trabajo y esto se inuncia con el trabajo que nosotros realizamos cuando realmente la vaca tiene que ser preñada y eso cuesta mucho. Después con el nacimiento del ternero, el desarrollo del ternero que no se nos vaya a morir y es un cuido que nosotros realizamos por lo menos durante unos tres años hasta que lo llevamos a su venta o bien que se lleva a lo que es el matadero. Entonces es un sacrificio bien grande lo que nosotros hacemos los productores cuando desarrollamos lo que es la actividad ganadera, que es un trabajo muy bonito que desarrollamos en el campo de Herdán y sobre todo que genera empleo y genera la divisa tan necesaria en este país. Hace poco hubo unas capturas que hicieron aquí sobre todo en la zona de Tipitapa que estaban siendo afectados los productores y de estas alturas entiendo realmente que todos los productores que fueron afectados pusieron las respectivas denuncias. Dijo que esos resultados se debe a la implementación de la seguridad en el campo que ha venido implementando las autoridades. Tanto las autoridades de la policía como el ejército han venido trabajando en lo que es la seguridad en el campo, sobre todo lo que se conoce como el plan permanente de seguridad en el campo que se desarrolla los 365 días del año. Eso nos ayuda muchísimo a que nosotros tengamos confianza siempre en nuestro trabajo y nos permita seguir generando producción en el campo. Noticias 12, Darlene Tellez.